Conversamos con el técnico óptico Julio Soto. Novedades para compartir. ¿Qué tal Rosana? Bueno, estuvimos participando del primer congreso del nordeste argentino de óptica. Realmente muy satisfactorio, yo muy contento que haya podido venir esta gente a instruirnos en su experticia. Y bueno, y nosotros adquirir también un poquito de esa enseñanza en variados temas. Como por ejemplo, hemos podido participar de los cursos y los talleres de prótesis oculares. En baja visión y en lentes especiales esclerales, fundamentalmente. ¿Todo eso sirve para el trabajo de ustedes en beneficio del paciente, obviamente? Claro, por supuesto, cada una de esas especialidades en las que está dividida la óptica oftálmica actualmente, nos permite mejorar nuestros conocimientos, conocer los productos nuevos que están saliendo, ya sea desde el punto de vista de los materiales más modernos, como también de las técnicas de fabricación que hacen que, por ahí, materiales ya conocidos puedan tener una mejor performance en la atención de estos pacientes. Estamos transitando los meses de verano. ¿Cuáles son los cuidados a tener y qué es lo que ofrecen ustedes en la materia? Bueno, como siempre nosotros decimos en función a los requerimientos, a las cuestiones que tenemos en el gabinete, la gente nos consulta, por supuesto, por el sol, que empieza ahora la actividad al aire libre con más sol, más caliente, siempre el filtrado del rayo ultravioleta, la intensidad del sol, con anteojos para sol, por supuesto, homologados, ¿no es cierto? Que tengan filtros para el rayo ultravioleta reales. También se está viendo mucho, a raíz del uso de las pantallas digitales, ya sea en teléfonos celulares, tablets, la computadora, por supuesto, y el televisor, que hay lo que se llaman rayos azules, luz azul, que siempre estuvieron, pero que ahora se intensifica la acción de esos rayos de luz azul sobre los ojos, porque justamente estamos en contacto con esas pantallas. Entonces, necesitamos filtrar la luz azul, necesitamos filtrar los rayos ultravioleta, pero también necesitamos en gabinete ver las condiciones de los pacientes, porque mucha gente quiere usar lente de contacto y tenemos que ver ciertas condiciones que por ahí el paciente no sabe, que es la cantidad o la calidad de la lágrima que tiene, de lo cual va a derivar también el tipo de lente de contacto que va a tener que usar, o que le va a resultar más óptimo el uso, más agradable, más confortable, donde vamos a conseguir con esos materiales nuevos una mejor visión, porque por ahí la gente también, como nos pasa a la mayoría, a todos decimos, sí, yo veo bien. Claro, cuando te colocan la corrección con la ayuda óptica delante de los ojos, vos decís, ah, no, había sido que hay otro mundo visual. Claro, todos vemos bien, gracias a Dios, pero podemos ver mejor. Y de eso se trata, encontrar junto con el oftalmólogo, que trata a cada paciente, porque siempre arrancamos ahí, después ver qué necesidades prácticas tiene el paciente, ya sea, como decíamos, gente que tiene mucha actividad al aire libre, o gente que tiene una actividad, porque todos trabajamos en alguna oficina, en algún lugar normalmente interno, y sea donde sea, o sea donde fuere, hoy tenemos una pantalla de computadora, una netbook, una notebook, un celular, en el que estamos requiriendo información y con el cual estamos realizando nuestro trabajo y que hay que filtrar.